As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Buenos días queridos amigos televidentes y bienvenidos a este programa Siempre nos inquieta el tema del emprendimiento ¿Cómo hace la gente para ser creativa, emprender cosas nuevas? Sobre todo hablamos desde el punto de vista tecnológico y empresarial Y en los tiempos actuales la tecnología, la innovación, la ciencia juegan un papel fundamental en aquellos temas que tienen que ver con el emprendimiento Queremos empezar el día de hoy en esta serie de entrevistas que vamos a hacer a Emprendedores Ecuatorianos con Jaime Cepeda Él aparece en la lista del MIT Technology Review, una revista muy importante de este centro universitario de los Estados Unidos Como uno de los cinco emprendedores más importantes del Ecuador menores de 35 años Así es que vamos a conversar con Jaime Cepeda, gracias por venir a este programa Jaime, ¿cómo empieza usted a vincularse con el mundo del emprendimiento? Bueno, mi tema en particular no es un tema tanto de emprendimiento como se lo concibe desde un punto de vista empresarial El premio era Innovadores, menores de 35 años Entonces era destinado para una gran gama de diferentes temas Gente que crea algo también, ¿no es cierto? Crea algo, sí, exactamente En esa gama está usted Entonces, en mi caso en particular yo soy académico Entonces, yo soy ingeniero eléctrico, estudié en la Escuela Política Nacional, me gradué en el 2005 Y en el 2009 me fui a estudiar un PHD en Ingeniería Eléctrica ¿Con el... financiado por el gobierno alemán? Sí, el DAD El servicio alemán de intercambio académico Entonces, los estudios de doctorado los hice en Argentina En un convenio binacional que tiene Argentina con Alemania Entonces, estudié en Argentina en la Universidad Nacional de San Juan Usted se benefició de un convenio entre Argentina y Alemania, no entre Ecuador y Argentina Sí, eso sí Entonces, estudié en la Universidad Nacional de San Juan en Argentina Y en la Universidad de Duisburg, en Alemania ¿En qué es su doctorado? Doctorado en Ingeniería Eléctrica ¿Y cuáles son los avances, la creatividad que usted ha desarrollado? Claro, entonces, en mi test de doctorado yo utilizo una nueva tecnología que existe en los sistemas eléctricos de potencia Que se llama sistema de monitoreo de aire extendida Este sistema permite monitorear al sistema eléctrico de potencia en tiempo real Tomando medidas de diferentes variables eléctricas como voltaje, corriente, frecuencia Pero con velocidades de actualización de milisegundos Leía por allí que uno de los problemas que se está presentando en el mundo contemporáneo Y que detiene la velocidad de los inventos es la durabilidad de las pilas, de las baterías ¿Usted se ha enfrentado con eso? Bueno, mi área de especialidad es los sistemas eléctricos de potencia O sea, de la energía de alto voltaje De alto voltaje, sí Entonces, en nuestro campo en particular Pero se trata de acumular o de... En nuestro campo en particular existe una nueva tecnología que es el uso de baterías Sobre todo en respecto de la tecnología de energías nuevas De energías que se llaman no convencionales, renovables no convencionales Así es Como la solar o la eólica Estas energías en particular son un poco complicadas de manejar En ese sentido es mejor si se los puede intentar almacenar Con el propósito de utilizarlas de mejor forma Para brindar un mejor servicio a los usuarios Que es el fin final del sistema eléctrico de potencia Claro, pero cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la batería que mueve un carro Si hablamos de carros eléctricos, ¿no? Tratando de utilizar energía alternativa también para la generación de esta electricidad Nos enfrentamos a que de pronto hay allí un tiempo de autonomía, ¿no? Sí Después usted tiene que hacer una recarga Por supuesto, todas las baterías tienen que ser recargadas, obviamente Obviamente es el funcionamiento de la batería, es la carga y la descarga Y la descarga Pero mientras más dure la batería, más tiempo tiene usted de autonomía de utilización de un equipo cualquiera Bien, entonces usted hace estudios Yo desarrollo metodologías matemáticas utilizando técnicas de algoritmos de inteligencia artificial y minería de datos Con el propósito de identificar patrones de comportamiento de posibles inseguridades en el sistema Que eventualmente podrían provocar apagones Que en sistemas eléctricos se les llama colapsos o blackouts en inglés ¿Y usted, cómo detecta, le detecta a usted el MIT Technology Review en sus avances de investigación por publicaciones que usted hace? ¿Cómo llega? Sí, verá, esta es mi tesis, quería mostrarles Mi tesis fue publicada en el 2013 ¿En Argentina? Sí, obviamente en la Universidad de Argentina Pero internamente está todos los detalles también de la Universidad de Alemania Claro Y tuve la oportunidad, luego de haber publicado mi tesis en Argentina Mi tesis fue galardonada con un premio en Argentina Como la mejor investigación de doctorado en la provincia de San Juan Se llama el premio Domingo Faustino Sermiento Y fue galardonada con ese premio Luego de eso yo me vinculé a la Escuela Política Nacional Como profesora a tiempo parcial Porque mi trabajo a tiempo completo es en el Operador Nacional de Electricidad Se nace Ahí trabajo en el área de investigación y desarrollo Y estando formando parte de la Política Nacional me llegó un correo Me llegó un correo vinculado a la Política Nacional Y vinculado también al tema del premio de Argentina Supongo que fue por ahí Me llegó un correo en el que se invitaba a participar en el MIT A enviar la postulación Entonces fue de esa forma que yo me entré Y usted mandó la postulación Claro, yo envié la postulación Por invitación, claro Más que todo llegó un correo No fue un correo personalizado Fue un correo más de un tipo General General Ya, ya, ya Pero de esa forma fue que me entré ¿Qué significa para usted este reconocimiento? Bueno, en realidad, para mí En el título personal, pues obviamente es un verdadero halago Que me hayan brindado este reconocimiento Pero más que todo, yo le quiero ver como una oportunidad Una oportunidad de poder propiciar o contribuir en algo A que Ecuador empiece a hacer investigación Y demostrar que en Ecuador se puede hacer investigación también Aunque la tesis es hecha en Argentina Pero usted sigue vinculado con el mundo académico Y también con el empresarial Ha estado en Schlumberger Ha estado en el Conelec En fin Exactamente Entonces tiene una trayectoria ya de servicio En las diferentes áreas Tanto públicas como privadas Sí, un tema interesante Y que es la parte Deliciosa, digamos Del asunto Es que el Operador Nacional de Electricidad Es el encargado de administrar Todo lo que es el sistema eléctrico ecuatoriano Y algo interesante es que como operador Tiene una gran gama de tecnología Entre la tecnología que tiene instalada el operador Justamente está un sistema de material de aire extendido Entonces en ese sentido estamos trabajando Con el apoyo permanente de la Dirección Ejecutiva Y también del Ministerio de Electricidad Que es el ente rector del sector eléctrico ecuatoriano Estamos trabajando en realizar investigación aplicada En el Ecuador ¿Y usted está liderando algún equipo? ¿Tiene alguna gente que trabaja con usted? Sí, justamente yo En este momento mi cargo es jefe de investigaciones de desarrollo Y estamos un grupo de jóvenes investigadores Tratando de impulsar y de propiciar El desarrollo tecnológico en sistemas eléctricos de potencia en Ecuador ¿Cuál es su máxima aspiración Desde el punto de vista profesional Y de la investigación y de la creatividad? En realidad mi máxima aspiración personal Profesionalmente hablando Es propiciar a que Ecuador Pueda realizar investigación y desarrollo En forma local Que nosotros empecemos a ser un país Desarrollado Ya no que nos digan Y que empecemos a producir también Ciencia y tecnología Que podamos exportar también Y que lo podamos exportar Ese es el objetivo Lo que usted ha hecho es exportable Lo que yo hago Como es una tesis de PHD Es más bien académica Pero eso es lo que le comento Sí, pero usted está trabajando en ciencia aplicada En hacerlo aplicado Porque está bien La investigación es súper interesante Muy buena Merece premios Pero si se queda solamente en el papel No tiene mayor sentido Sobre todo si estamos hablando de tecnologías Que pueden ser rebasadas el día de mañana O sea, una nueva tesis puede venir encima de esto Y usted se quedó enterrado ahí Sí, sí Bueno, viéndolo así Claro que el objetivo justamente de la investigación Es poder Que se aplique Aplicar Y también poder abrir campos de investigación Líneas de investigación Pero ahorita nuestro propósito Y estamos trabajando en SENACE Y en la Escuela Política Nacional Porque también La Escuela Política Nacional Por ejemplo Inició sus programas de doctorado Y justamente inició el programa de doctorado En Ingeniería Eléctrica Y yo tenía la oportunidad Estar como docente Estar como docente De ser docente del programa O sea, que estar transmitiendo sus conocimientos Adquiridos, creados A sus alumnos Sí Y el otro propósito es vincular A la academia con la industria De una forma mucho más Pragmática O pragmática Como se le dice Como lo hacen en los países desarrollados En Alemania, por ejemplo La universidad trabaja con la industria De forma muy colaborativa No tienen por qué estar peleadas Ni de espaldas la una a la otra Yo creo que ese es un avance muy importante De mentalidad Que ojalá se extienda Queremos agradecer a Jaime Cepeda Solamente como No diríamos como anecdótico Pero es interesante saber Que él nació en Toacaso Que es una localidad De la provincia de Cotopaxi Vino a Quito Y luego a recorrer el mundo Y a seguir trabajando en sus Él no quiere que se llame emprendimientos Pero para mí lo que tiene que ver Con ciencia, tecnología De alguna forma es un emprendimiento Gracias Jaime Muchísimas gracias a usted Y con ustedes estaremos luego de una pausa